Hola gentecita del Yutus, el día de hoy la leyenda del Fortnite regresa. Hoy vengo a demostrarles que sigo siendo el mejor player de Fortnite. Mientras jugamos la gentecita estará bajando su pepa. ¿Qué hemos pasado tiempo juntos viendo cómo triunfabas en todos los juegos que has probado? ¿Por qué no juegas con mis bolas? También me hacen una pregunta muy triste. Ahora sí gentecita los dejo con el video. ¡Vuelve, vuelve! ¡Me van a matar, caos! ¡Malo, mátalo! ¡Pédale una bala! ¡Puta, que no he perdido el toque! Tanques se agarran y sin mi permiso. ¡Puta, mátalo! ¡Ese sí es un bot de mierda! ¡Ya no puede ser tan burro! ¡Puta, es una rata! ¡Es una rata pestosa! ¡Puta, la gente criminal! Como tú entras cada seis meses, la primera partida te emparece en combats. ¡Este concha sumerio se cree que está en su gato! ¿Qué es eso? ¡Muy difícil y humilde! Tú que eres un gran conocedor de los juegos. Que hemos pasado tiempo juntos viendo cómo triunfabas en todos los juegos que has probado. ¿Por qué no juegas con mis bolas? ¡Oe, oe, oe! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese mí, esa arma, ¿verdad? Esa arma era de adictos, mano. Que se compraran un fono para tener esas armas. este gran puna no va a jugar con su comunidad encima que aprende cuando quiere que come gordas y que le revienta el anuel al topi con chazumare soy asado muerto uno muerto dos muerto tres no donde esta la gente dovia me aconsejo lo cotivo que chicha que chicha imbecil de mierda donde esta la vida para de mierda puta no puticito a que hora juegas online ya aburrio verte contra bots pero bueno ya que te hablas sobre eso y 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